El gaucho que cría ovejas El gaucho que cría ovejas Lo llaman el ovejero Y al que arma fardos de paja todos le dicen Tenga cuidado paisano al cerrar la banderola Tenga cuidado paisano al cerrar la banderola Porque si se rompe el vidrio se va a cortar Vamos a nuestro concurso y vamos a presentar aquí uno de los participantes Miguel Ángel Cheruti creo que es el nombre y aquí está él que se presenta Atericia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quiere mirar? Creo que le falta agua a vos Creo que sea tu estilo Para conquistar a... no sé si tienes algún otro estilo Tengo imitaciones ¿A qué imitas? Tengo imitaciones A ver este estilo que le parece A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué le pareció? ¿Me conoces? ¿A quién imitabas ahí? ¿Cómo a quién imitabas? Al líder de América, a Roberto Sánchez A Sandro No, con él con Mario Sánchez Pero Roberto Sánchez No, 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 Roberto Sánchez A ver, a ver Si tienes algún otro estilo, por favor A ver este español A ver ¡Fuera! Angelillo No, 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 no Español Español Julio Iglesias Julio Iglesias Julio Iglesias No suena, no suena A ver otro, por favor A ver, a ver Esta voz Esta voz A ver Un rato misterioso Arando en tu pelo Lucierna, que curiosa Te verás Que eres mi consuelo Vamos a tener un problema Porque si no se puede enojar Nuestro querido Vamos ¿Y cosa que me reviente? no me gustan pero yo lo estoy imitando alerta me aprecio mucho es un gran amigo mío y yo nada más lo quiero muchísimo alerta que me quiere si no me quisiera que aliento pero por favor vamos a ver la semana próxima tenemos otra oportunidad acá pero por favor dejemos estas imitaciones señores nosotros nos tenemos que despedir oh oh